Música 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 Voy a hablar de eso que dije porque nos están llamando que nos apuremos Digo, la señora Eso dice, cerramos eso, ¡vamos! Digo, la señora No quiero beberte sufrir No soy incapaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte voy a hacer solo de ti Si me cortaste, tengo fe en mi alma Si solo penas te causo yo De mi deepensión, debes ofenderte lay Aunque dans la selvaosidad Diarán de la selva something Rarán de la selva Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!